Levantate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí el Señor, derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria. El Ministerio del Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Ramés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Ramés Fernández. Definimos que lealtad es la calidad de ser leal. Leal es el que guarda debida fidelidad y es incapaz de traicionar. Una persona noble, sincera, lealmente, significa de un modo leal, alguien que actúa con buena fe. Entonces, dijimos que la Biblia habla de la lealtad y hay sinónimos en la Biblia para la lealtad. Dios usa la palabra fiel para hablar de alguna persona que es leal, una persona fiel. Habla de fidelidad, de honestidad, de lealtad, de sinceridad. Son términos semejantes a lealtad. Pusimos algunos ejemplos negativos de deslealtad. Pusimos el ejemplo del mayordomo infiel, que cuando el Señor le pidió que dé cuenta de su mayordomía para congraciarse y ganarse la buena voluntad de sus acreedores, le dijo al que debía 100, ponte ahí que tú debes 50 menos para cuando me voten de aquí yo tener alguien que me ayude por ahí. Y el Señor no le agradó esto del mayordomo infiel. Hablamos de Dalila, que Sansón le dio su corazón y lo traicionó. Hablamos de la acción de María y de Arón. Traicionaron a Moisés porque hablaron a la espalda de Moisés. Hablamos también de los hermanos de José, los patriarcas que traicionaron a José. Y se atrevieron a venderlo como esclavo, siendo su propio hermano. Eso es deslealtad. Hablamos de la deslealtad de Absalón, que se puso en la puerta de Jerusalén para conquistar el corazón de todos los que entraban y salían y venían a buscar un juez, alguien que le hiciera justicia. Y se ganó el corazón del pueblo para luego rebelarse contra su padre. Algo muy triste. Tenemos el ejemplo de Aitofel, que era amigo y consejero de David, que cuando Absalón se rebeló, en vez de seguir a David, se unió a los rebeldes. Cuando David le dio su amistad y su compañerismo. Tenemos el ejemplo de Judas, que Jesús le dio toda la deferencia, el amor. Por eso cuando Judas lo besó, Jesús dio Judas con un beso entregas al Hijo del Hombre. Las palabras son fuertes. Muy fuertes. Yo te he tratado tan bien y tú me tratas de esta manera. Pero comenzamos a hablar de algunos ejemplos positivos de lealtad. Hablamos del ejemplo de Josué, que cuando vio que algunos en el pueblo estaban profetizando, se puso celoso y vino donde Moisés y dijo, Moisés, páralos. En otras palabras, solamente tú debes profetizar. Y Moisés le dijo, no, ojalá que todos los hijos de Israel sean profetas de Dios. Pero admiramos la actitud de Josué. Era tan leal a su caudillo, que le molestaba que alguien pudiera hacer lo mismo que hacía el profetizar. Cuán diferente algunos, ¿verdad? Que son ayudantes o siervos de los siervos de los caudillos. Y lo que están deseando, codiciando su lugar. Esperando que se mueran o lo trasladen para yo ocupar su lugar. Él no. Josué era leal. Tenemos el ejemplo de Caleb. Hay un texto de Caleb donde Dios lo llama fiel. La palabra Caleb significa perro. Ustedes saben que no hay animal más fiel que el perro. Ojalá que muchos seres humanos se parezcan a los perros. Son fieles. Nadie se le puede acercar al amo con amenaza. Ellos olfatean. ¿Quién quiere hacer daño a su dueño, su amo? Muchas veces el amo maltrata al perro. Le da su patada y lo manda por allá. Y el perro da la vuertecita y viene por este lado. Acariciar. Lealtad. El perro no sale donde otro dueño y dice ¡Oh! Usted no me quiere. Yo voy contigo. No. Sigue con su dueño. Y Josué es el perro de Dios. Hay belleza en la lealtad. Mucha belleza. Pusimos el ejemplo de José. Llegó a la casa de Potifar como un esclavo. Dios lo honró porque todo lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. Y llegó a hacer la cabeza allí. Porque Potifar lo puso como siervo de los siervos. Mayoromo. Administrador de toda su casa. La Biblia dice que Potifar no preguntaba por nada. Solamente comía y se iba. De tanta confianza que le tenía a José. Pero el diablo le tenía una trampa. Le quería dañar las cosas a José. Hizo que la mujer de Potifar se enamorara de José. Ustedes saben que ella lo... Ella esperó un momento y lo metió en su habitación. Y trató de seducirlo. Pero la Biblia dice que cuando trató José dijo ¿Cómo voy yo a hacer esto y a pecar contra mi Dios? Y dijo más. ¿Cómo voy yo a traicionar a este hombre? Le dijo a la mujer. Tu esposo ha puesto toda su casa en mis manos. Y lo único que me ha reservado es a ti. ¿Cómo voy yo a traicionar a este hombre? Que ha confiado en mí y me ha dado su corazón. Esa es lealtad, hermanos. Fíjense que él pensó en dos cosas. ¿Cómo voy yo a pecar contra mi Dios? Lealtad a Dios. ¿Cómo lo voy a hacer eso y a Potifar? Tomarle a su mujer. Lealtad, hermanos. Cuando una persona te honra de una u otra manera. Honralo también. Honralo también. Hermano, Dios es agradecido. Yo aprendí algo muy lindo de Dios. Cuando nosotros entramos acá. Que yo duré meses diciéndole a Dios. Señor, ¿quiénes son los siervos que van a predicar en esas dos semanas? Y Dios no me ha contestado. Y después me contestó. Van a predicar aquellos pastores y siervos. Que cuando ustedes estaban en su desierto. Les dieron agua a beber. Aquellos que fueron fieles a ustedes. Y los honraron. Y se acordó Dios de Pator Rocha. Que fue el pastor de la segunda iglesia bautista. Que cuando salimos de Egipto. Nos abrió la puerta de su templo. Y nos dejó adorar en su templo por varios meses. Y lo trajo Dios aquí a predicar. Se acordó Dios de David Greco. Que cuando entramos a Radiovisión Cristiana. Nos abrió la puerta. Se acordó Dios del hermano Madrid. Que también nos ha tratado en Manhattan. Y se acordó Dios de otros siervos. Lindos. Y a mí me ministro aquello. Porque Dios no se olvida. Del trabajo de amor y de fidelidad que alguien hace. Y ser agradecido. Es ser leal. Si una persona te dio la confianza. Guarda esa confianza. Con todo tu corazón. Si hay un altercado entre esas personas y tú alguna vez. Nunca te olvides. Del bien que te hizo una vez. Ahora estoy enojado. No nos llevamos. Vamos a tener que separarnos. Pero no me olvidaré. En aquel tiempo. Cuando yo estaba mal. Esa persona me bendijo. Esa persona me dio la mano. Me levantó. Me dejó entrar a su casa. Cuando yo estaba abandonado sin casa. Me llevó ahí a su trabajo. A su bodega. A donde sea. Y me ayudó. Me bendijo. Me recogió. Nunca lo podré olvidar. Aunque tengo ese altercado con esa persona ahora. Pero no me volveré a olvidar de aquel. Eso es lealtad. ¿Cómo podré yo hacerle daño a alguien que me ha hecho bien? Jamás. Alguien dijo que devolver mal por mal es humano. Devolver mal cuando te hacen bien es diabólico. Y devolver bien cuando te hacen mal. Eso es divino. Eso es de Dios. Así que devolver bien por bien es humano. Ni siquiera tiene mérito. El que devuelva bien por bien. Diga siervo inútil soy. Porque lo que había que hacer hizo. Porque aún los perros cuando usted le tira siempre la carnita. Lo defienden a usted. Hay que ser agradecido. Nunca se olvide de alguien. Que le dio de beber en el desierto. Sea leal. La gratitud es lealtad. Cuando alguien se fíe en ti. Protege esa confianza. Porque eso es de Dios. No hay vacuna en la iglesia. No hay una vacuna. Que proteja más a la iglesia de la enfermedad, de la rebelión. De la traición. Y de otros males que acarrean cosas terribles en la iglesia. Que la lealtad. La lealtad primeramente a Dios. La lealtad a nuestros líderes. Lealtad a nuestros hermanos. Eso es precioso. El diablo va a encontrar una muralla alrededor de la iglesia. Cuando hay lealtad. Cuando alguien viene a seducirte para que tú hables en contra de tu hermano, de tu líder o de quien sea en la iglesia. Por favor. ¿Cómo usted se atreva a venir a mi casa, llamar por teléfono? Que yo hable mal del anciano de mi iglesia, de mi pastor, de mi hermano. Sea quien sea. No sea líder en la iglesia. Ese es mi hermano, carne de mi carne, hueso de mis huesos. Adoramos juntos al mismo Dios. Nos hemos entregado con todo el corazón a esta causa. Hemos dejado del mundo el placer, el pecado. Nos hemos echado del diablo en contra por servirle a Cristo. Y ahora yo le voy a meter una puñalada. Le voy a meter la espada por la espalda. A un soldado de mi ejército. Por favor. Esa fue la lealtad que mostró Jonatán hacia David. Una lealtad tremenda. Precioso. Vengan conmigo a segunda de Samuel. Capítulo 12. Comenzando con el 26. 12, 26. Dice aquí la palabra. Joab peleaba contra Rabá. La palabra Rabá significa grande. De los hijos de Amón. Y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David. Diciendo. Yo he puesto sitio a Rabá. Y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda. Y acampa contra la ciudad. Y tómala. No sea que tome yo la ciudad. Y sea llamada de mi nombre. En otras palabras. Ya yo la tengo tomada prácticamente la ciudad. Pero yo quiero que tú vengas con los hombres que quedan contigo. Y tú entres a la ciudad. Y sea tú el héroe. El líder. El conquistador. No sea que venga yo y me meta. Y después lleva mi nombre a la ciudad. La ciudad no puede llevar mi nombre. Yo no soy rey. El rey eres tú. Así que la ciudad debe llevar tu nombre. No el mío. Así que adelántate. Aunque yo la tengo sitiada. Ya prácticamente tomada. Pero yo no quiero que la gente. Que me diga. ¡Eh! ¡Jobab lo hizo! No. Que lo hizo el rey. El rey se lleva el honor. Porque ese es mi rey. Yo soy el capitán del ejército. Él es el rey. Y dice el versículo 29. Juntando David a todo el pueblo. Fue contra Rabá. Y combatió contra ella. Y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey. La cual pesaba un talento de oro. Y tenía piedras preciosas. Y fue puesta sobre la cabeza de David. Y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella. Y los puso a trabajar con sierras. Y con trillos de hierro. Hachas, etcétera, 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 etcétera. Lo que quiero enfatizar es. La lealtad de Joá. Hacia su rey. Que es un ejemplo de la lealtad de nosotros hacia Cristo. La palabra Rabá significa grande. Grande. Todo lo que usted conquiste. Debe ser de Cristo. Grande. Todo lo que usted conquiste. Debe ser de Cristo. Porque usted trabaja para su rey. Y si yo trabajo para una compañía. Todo lo que yo produzca es de la compañía. Si yo trabajo para un rey. Todo lo que yo conquiste es para mi rey. Toda fama. Todo honor. Toda realización. Todo logro. Todo éxito. Debe ser para mi rey. Yo no voy a entrar a la ciudad. Y le voy a coger la corona al rey. Y me la voy a poner en la cabeza. Porque a mí no me toca ponerme la corona. La corona es de rey. Toda conquista en el reino pertenece a Cristo. Cuando queremos. Usurpar la gloria de Cristo. Somos desleales. Somos traidores. Y aprendemos de Jehová. Lealtad a su rey. Este hombre me puso como capitán de su ejército. ¿Cómo voy yo a usurparle? A robarle gloria. Todo lo que se conquiste es anexado a su reino. Yo no soy el rey. Esa es lealtad. Y aprendemos mucho de ese ejemplo. De fidelidad. Vengan conmigo a Deuteronomio capítulo 32. Versículos 4 y 5. Deuteronomio 32, 4 y 5. Dice aquí. Hablando de Dios. Él es la roca. Cuya obra es perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud. Todos los caminos de Dios son rectitud. Dios de verdad. Y ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos. Es la mancha. Generación torcida y perversa. Noten ustedes cómo describe a Dios. Lo describe como perfecto. Todos los caminos son rectitud. Es un Dios de verdad. Ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Y no hay corrupción en Dios. Usa ahí como cinco adjetivos. Para que miremos cómo es Dios. Para describir su lealtad. En Él no hay corrupción. En Él no hay engaño. No hay mentira. Todo es recto. Diáfano. Limpio. Transparente. Ese es nuestro Dios. Y así tenemos que ser nosotros, hermanos. Leales. La lealtad comienza en el corazón. Se refleja en la conducta. Hay que ser leales acá. Leales a Dios acá. La verdadera lealtad es integridad para con Dios. Él cuando usted en su pensamiento rechaza todo pensamiento corrupto, todo pensamiento que sea deslealtad a la santidad de Dios. El cristiano fiel vive luchando con sus pensamientos, bateándolos, rebatiéndolos, resistiéndolos. Porque yo tengo que ser leal a una relación, a la relación con mi Dios. Y el que me llamó a mí es santo y es recto, puro, en Él no hay iniquidad. Y así deben ser mis pensamientos. Por consiguiente, todo lo que se parece a pecado, a corrupción, a mentira, engaño, a hipocresía, a todo tipo de tentación carnal, toda lascivia, debe ser sacada de mi mente. Y voy a estar batallando con aquellas pasiones que quieren batallar contra mi alma para mantener pureza para mi Dios. Mantener mi virginidad para mi Dios. Porque el que me llamó es santo. Y para hacerme santo, Él derramó su sangre. Y por mi pecado fue clavado. Por consiguiente, yo no voy a vivir más en el pecado. Voy a ser fiel a mi Dios. Aún en mis pensamientos. Es aquí que comienza en el corazón. La lealtad. La lealtad al esposo comienza en el corazón, en los pensamientos. Cuando el diablo me quiere seducir y me quiere guiar la mirada hacia otro hombre, que no es mi esposo, en ese momento nadie lo va a saber. Yo estoy codiciando a otro, pero en ese momento yo se va a ser leal. Este fue el hombre que Dios me dio, a quien yo amo. Y aunque el diablo me quiera arrastrar a una atracción que no es santa, yo voy a rechazar ese pensamiento. No solamente por fidelidad a mi Dios, sino a esa persona. Yo voy a ser fiel a un pensamiento. Esa es la verdadera lealtad. Y eso glorifica al Padre. El esposo tuyo nunca va a saber que tú fuiste leal en el pensamiento. Pero hay un Dios en el cielo que sabe recompensar a los píos y a los temerosos. Es ahí que está la belleza de la lealtad. El diablo es astuto. El diablo traslada tus pensamientos. El diablo se vale de tus frustraciones con tu esposo y con tu esposa y te pueden abrir fantasías. Si aquel fuera mi esposo. Y comienzan los pensamientos. Y dice, ¡Párenlo! Y dice, ¡Diablo mentiroso! ¿Para dónde me llevas? Este fue el esposo que Dios me dio. ¿Para dónde me llevas? El diablo te hace vivir las cosas en pensamiento. No esté deseando que se muera la pobre mujer. A veces se te da la fantasía. Reprende al diablo. Porque ya tú lo estás matando a tu compañero o compañera con el pensamiento. El diablo es sucio, hermano. Eso es deslealtad. Después estás diciendo, ¡Ay, yo te amo! ¡Ay, yo te amo! Y por dentro, pensando que se muera o algo para que... Para casarme con el alto, rubio, elegante, el de Hollywood aquel, el fuerte. ¡Santo es el Señor! La lealtad comienza en el corazón. ¡Lealtad! Dile al diablo, yo no quiero otro hombre sino el que Dios me dio. Yo no quiero otra mujer que la que Dios me dio. Con esa mujer quiero terminar mi vida y mi ministerio con este hombre. No con otro. Con esa persona. No estoy deseando la viudez para convertirte en otra cosa. Por favor. Lealtad a Dios. Lealtad al esposo, al esposo. Dios nos ha revelado que como la relación que tenemos con nuestro cónyuge, con el esposo o la esposa, es un tipo de la relación que tenemos con Dios. Así como tú tratas al esposo, así tú tratas a Dios. Así como tú tratas a la esposa, así tú tratas a Dios. Es muy parecido. Es muy parecido. Porque, ¿qué es lo que representa en la tierra la relación Cristo-Iglesia? Es el matrimonio. Así que, dice Juan, que si no amamos a los hombres a quien vemos todos los días, ¿cómo vamos a amar a Dios que no hemos visto? Si no eres leal a la esposa o a la esposa, ¿cómo vas a ser leal a Dios? Hay que ser leales. No hay virtud más linda del Espíritu Santo que la lealtad. Ojalá que la amemos de todo corazón. Nadie me habla en contra de mi esposo, de mi esposa. Nadie. Yo no se lo permito a nadie. Yo voy a ocultar la debilidad de mi compañero, de mi compañera. La voy a ocultar. El amor cubre multitud de pecados. Guarde la vergüenza de su esposa. La vergüenza de su esposo. La cubra. Tenga un escudo todo el tiempo. Ahí cubriendo, 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 cubriendo. La debilidad. Nadie la vea. Aunque sea tan vista que todo el mundo la vea. Que no vea nada. Cúbrala. Métase detrás ahí. Es más, que esa es la culpa. Cristo llevó la cruz por usted. Diga, no, eso soy yo, soy yo, hermano. Soy yo que lo hice. La culpa es mía. Soy yo que... Glorifica el Padre. La lealtad. O no llevo a Cristo tus pecados. Dijo, Padre, castígame a mí. Exonéralos a ellos. Y hay que amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Por eso el Señor dice que el que no ama a su hermano, no lo ama a él tampoco. El que le hace un bien al hermano, se lo hace a él. Tú no puedes ligar a Cristo de la iglesia. Porque Cristo es la cabeza y la iglesia es el resto del cuerpo. Están pegados. Por eso digo que trate mal a uno de estos pequeñitos. A mí me trata mal. Y que le da un vaso de agua fría, no morirá esa recompensa. El que se mete con ellos, se mete conmigo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo no estoy persiguiendo. ¿Quién tú eres? Jesús. Yo no te he perseguido a ti. Estoy persiguiendo a esta gente. Eso soy yo. Ellos soy yo. Yo soy la cabeza de ese cuerpo. Y tú estás persiguiendo al cuerpo. Me está hiriendo a mí. Ah, yo no entendía, decía Saulo. Después lo entendió. Cuando llegó a ser parte del cuerpo, lo entendió. Ay, ¿quién le hablaba a Pablo de la iglesia? Hable bien de su iglesia. Es la mejor iglesia de la tierra. Aunque no sea verdad. Pero usted es leal. Mis hermanos son los mejores hermanos. Lealtad. Eso es belleza de Dios. Donde hay lealtad, hay bendición de Dios. Porque está el corazón de Dios. No hay nadie más leal que Dios. Dios es leal a su Hijo. El Hijo es leal al Padre. El Espíritu Santo no habla de él. Habla del Hijo. Y trata de que todo el mundo le dé la gloria a Cristo. Porque sabe a lo que vino. No a buscar su gloria, sino la gloria de que lo envió. ¿Quién lo envió? Cristo. Porque Cristo dice, yo le voy a rogar al Padre que envíe al Consolador. Jesús era real. Jesús era honesto. Y dice, miren, las palabras que yo hablo, todas las palabras, me las dio Dios. No son mías, son de Dios. No me glorifiquen a mí, glorifiquen a mí, porque las palabras son de Él. Es más, yo estoy aquí porque el Padre me dio un mandamiento. Y toda la gloria se la daba al Padre. Eso es lealtad. Y el Padre dice, adoren al Hijo para que no se enojen. Adórenle todos los ángeles, lealtad. Es muy linda la fidelidad. Vengan a Segunda de Reyes conmigo. Segunda de Reyes 12. El 12 dice, y a los albañiles y canteros. Y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová. Y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Le daban el dinero a los albañiles, a los canteros. Y dice, más de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová. No se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro, ni de plata. Se hacía para el templo de Jehová. Porque lo daban a los que hacían la obra. Y con él reparaban la casa de Jehová. Y no se tomaba cuenta los hombres en cuyas manos el dinero era entregado. Para que de ellos, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra. Porque lo hacían ellos fielmente. El dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaba a la casa de Jehová porque era de los sacerdotes. Aquí hay un ejemplo de fidelidad. A estos hombres se les daban todo el dinero y no se les pedía cuenta. ¿Quién saben que en toda empresa se pide cuenta? A ellos se les entregaba el dinero. No se hacían las cosas ni trompetas, ni esto, ni aquello, ni un utensilio. Se les daba el dinero a ellos. A los carpinteros, albañiles. Y no se les pedía cuenta. No se les pedía cuenta porque ellos eran fieles. Esa es integridad. Que cuando Dios nos delegue las cosas santas, ni cuenta nos pide. Yo conozco a Abraham. Y yo sé que guardará a sus hijos en su casa después de sí. Yo conozco a Abraham. Yo le doy el voto de confianza a Abraham. Abraham es un hombre fiel. Hay que pedirle cuenta. Miren lo que dice 2 Timoteo 2.2. Para corroborar eso. 2 Timoteo 2.2. Dice aquí. Lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿A quiénes hay que encargarle las cosas santas de Dios? A hombres como fieles. Y la fidelidad es lealtad. Es un aspecto de la lealtad. ¿Por qué cuidaban tanto y no se metían el dinero en los bolsillos? ¿Por qué eran leales a Dios? ¿Por qué eran íntegros? ¿Por qué eran leales? Porque sabe que Dios los honró. Dándoles aparte en su obra. Honraban a Dios. Y Pablo dice. Lo que has oído de mí, ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Hombres fieles. Dios se le va a encargar su obra a los hombres fieles. A los hombres idóneos. A los hombres leales. Leales. Hombres que prefieren ser culpados por guardar silencio. Mejor que me atribuyan el problema a mí, pero no abro mi boca. Mejor voy a sofrir a la grave, pero no voy a abrir mi boca. Aunque por mi silencio crean que yo hice algo malo, voy a callar. Proverbios 11, 13. Dice el 12. Proverbios 11, 12 y 13. Dice. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Mas el hombre prudente calla. El callar por ser íntegro es lealtad. Dice el versículo 13. El que anda en chismes descubre el secreto. Mas el de espíritu fiel lo guarda todo. ¿Qué pasa con el que anda en chismes? Descubre secretos. Gente que son expertas descubriendo secretos. Porque saben hacer preguntas. Parece que trabajan con la FBI, CIA. Son terribles acá. Y si viera cómo se cubren de sinceridad. Hermano. Dígamelo para orar. Y usted lo ve así. Se lo voy a decir para que oren. Descubriendo los chismes. Eso es de esa lealtad. El tratar de orientarse de cualquier cosa que perjudica a otros para yo curiosear o para yo proclamarlo, compartirlo con otros. Para hacer daño a otros. Es deslealtad. Especialmente a mis hermanos. Pero aquí dice más el de espíritu fiel. Lo guarda todo. Guardar silencio es lealtad. Especialmente cuando usted está guardando la debilidad de sus hermanos. Es lealtad. A veces vemos la lealtad entre los impíos. Y caramba, si los hijos de las tinieblas son a veces leales. ¿Tenés esta famosa obra española, Fuente Ovejuna? El pueblo al final cansado de tanto abuso mata al comendador. Porque abusaba de ellos, ¿no? Entonces cuando vinieron las autoridades a preguntarle al pueblo. ¿Quién mató al comendador? Y el pueblo decía, Fuente Ovejuna, señor. Fuente Ovejuna era el pueblo. Pero fue uno que lo mató, ¿no? ¿Quién mató al comendador? Fuente Ovejuna, señor. ¿Quién fue Fuente Ovejuna? El pueblo entero. Pasó también con la historia de Espartaco también. Los hermanos le dijeron a todos los señores de Espartaco. Díganos quién es Espartaco. Lo matamos a él y los libramos a todos ustedes. Y estaban todos ahí, miles. Y estaba Espartaco ahí. Y se levantó uno y dijo, ¿Quién es Espartaco? Yo soy Espartaco. No era él Espartaco. Y cuando lo iban a coger, se levantó otro. Yo soy Espartaco. 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 Y mire, yo soy Espartaco. Lo crucificaron a todos. Y nunca subo Roma quién era Espartaco. Es rebelde. Eso es lealtad. Lealtad está una causa humana. ¿Qué hacían los comunistas? Se prendían vivos así, para protestar. Se enredaban en asuntos, se ponían un gasolina y fósforo para protestar. Yo conocí a amigos, hermano, que los mataron con torturas. Y no dijeron que eran sus líderes. Por una causa humana, que ya no existe. ¿Cuánto va por Cristo? Lealtad está a Cristo. Policarpo, el obispo de Esmirna, el viejito, tenía más de 80 años. Cuando lo llevaron, uno de los padres de la iglesia. Y lo llevaron delante de las autoridades, para que negara a Cristo. Y le dijeron, tú tienes que maldecir a Cristo. Para saber si tú eres cristiano o no, si te retractaste o no. Dice, ¿cómo voy yo a maldecir a aquel que me ha bendecido tanto mi vida? Si no lo maldices, te prendemos. Prendanme. Total, ustedes van para el infierno, yo no. Hagan lo que quieran. Y cogieron al pobre viejo y lo acabaron. Pero no negó a su Señor. Fue leal a su Dios. Y la historia del cristiano está llena de hombres y mujeres santos. Que no renunciaron a su fe. Solamente tiene que decir, maldigo a Cristo y eran salvados ya. Jamás voy a maldecir a mi Cristo. Y a veces le dicen, maldigo a Cristo, bendigo a Cristo. Y ahí lo mataban, se lo llevan a los leones. Pero eran leales. A su fe. A su Señor y a su Dios. Y porque ellos eran fieles, la palabra llegó a nosotros. Usted ve en este libro. Usted lo goce ahora por cinco dólares y tres dólares. Este libro ha sido preservado con sangre. Con lealtad. Ojalá tener tiempo para hablarle siglo por siglo de la lealtad de los santos de Dios para que este libro llegara. Por siglos el que leía la vida lo mataba. Y que lo encontraban con una Biblia, lo quemaban vivo en la hoguera. Y los valdenses, por ejemplo, que eran cristianos de Tritalia y Francia. Y los piamontes. Ellos perdían sus propiedades o le quitaban sus bienes. Y ellos eran contrabandistas de Dios. Ellos tomaban la Biblia y la escribían con la mano. La escribían en trozos de papel. Capítulos enteros. Estaba prohibido. Y entonces se metían a la ciudad en burros a vender su mercancía. Y cuando estaban haciendo la transacción, les decían, mira, esto es un regalito. Y les regalaban un rollito de papel. Y ahí estaba escrito el Evangelio de San Juan capítulo 14. La gente se lo llevaba a la casa y le decía, ¡ah! Y cuando lo delataban, salían a buscarlo. A veces lo tomaban y los mataban, los quemaban. Y se arriesgaban para llevar la palabra. Escrita, el libro este. Y ahora usted tiene todas esas porciones ahí todas juntas. Y no sabe que millones murieron para que este libro llegara a usted hoy. Millones. Millones. Era la historia del cristianismo. Millones murieron. Para que usted tenga una Biblia ahora y le hace un salmo. Dieron sus vidas. Si uno va a su vida, la Biblia no tuviera como está aquí hoy escrita. Era otra la historia. Pero dieron sus vidas. Y cuando el diablo mataba a uno, se levantaban cien. Por el testimonio de fidelidad de ese hombre. Decía Tertuliano que la sangre de los mártires era semilla. Porque cuando el diablo mataba a uno, por el testimonio de ese que moría bendiciendo a Cristo, se levantaban cien. Por eso el diablo cambió la estrategia y dijo, ya no matemos más. Porque entre más matamos, más se levantan. Ahora vamos a decirle que todo está bien. Dejemos los que vivan tranquilos en la sociedad y los engañamos de otra manera. Y se acabaron las persecuciones. Y entonces se levantaron los cristianos desleales. ¿Ustedes no ven que en esos países comunistas o musulmanes, donde ser cristiano he vivido muerte, los cristianos son columnas en el templo de Dios. Ahí no hay bendita tú eres, como dice en el Santo Domingo. Cristiano, cristiano. Auténticos. Porque el que vive en esos países es porque son leales a Cristo. Allí no están pasando canales, HBO, qué sé yo qué. Están orando y ayunando y sirviéndole al Señor. Y resistiendo toda persecución y toda oposición de la calle. Hay que decirle que vengan a la iglesia. No hay que decirle nada. Son los primeros que llegan ahí. Y están unidos los hermanos y no hay chisme, ni hay rebelión, ni nada. ¿Por qué? Porque hay una causa que los une. ¡Cristo! ¡Y la lealtad está a su Cristo! Porque la lealtad junta. En la iglesia primitiva había lealtad. Y nadie decía, esto es mío. Es mío. Nadie tenía nada. Todas las cosas eran comunes. Vendían las casas. Aquí está mi casa. ¡Lealtad! Somos una sola cosa. Todos. Lo mío es de todos. Y lo de todos es mío. ¡Lealtad! Ese es mi hermano. Parte de mi cuerpo. Me voy a amar, lo voy a considerar. Voy a velar por su necesidad. Voy a estar con él. Ese es mi hermano. Mi familia. Voy a defender a mi gente. Nadie me hable de mi fe. Nadie me hable de mi iglesia. Nadie me hable de mis hermanos. Yo estoy dispuesto a sufrir el agravio por ellos. El insulto. Cuando uno de ellos cae y el mundo se ríe o lo ridiculiza, me está ridiculizando a mí. Ese es mi hermano. Cayó, hizo el escándalo, pero mi hermano. No, no, no. Ese no es hermano mío. Ese es mi hermano. Ese es sucio. Digan lo que digan de mí también. Ese es mi hermano. Yo no lo voy a negar ahora porque cayó. Ese es Jimmy Swag. Ese es mi hermano. Caído como está. Es mi hermano. O no es mi hermano. No era mi hermano años antes que yo lo oía y era ministrado por él. Ahora es mi hermano. Caído así. Apaleado. Es mi hermano. O no. Ah, no, no. Ahora tiene lepra. Ahora no. El mundo no quiere saber de él. No es mi hermano. No es mi hermano. Ese es un siervo de Dios. Caído, aplastado. Y Jehová permitió su caída para enseñarnos a todos. Aunque ella perdió su influencia. Aunque se esté arrastrando ahí buscando al Señor. Ese es mi hermano. Y hablaron de él, hablaron de mí. Porque yo soy parte de la iglesia de la cual es miembro. Y del cuerpo. Lealtad. Dile, ese es mi hermano. Sí, claro. Porque está en honra. O lo que es en deshonra. No, ese no es mi hermano. ¿Cómo es la cosa? Aquí nos llevamos la honra y la deshonra. Porque somos leales. Los unos a los otros. O no. Cuando el hermano cae, lo niego. Cuando hablan bien, ese es mi hermano. Lealtad. El corazón leal. Y lo sufretó. Por amor. Al pacto. Al compromiso. No hay nadie más fiel que Dios. Él es un pacto. Y aunque nosotros seamos infieles. Él permanece fiel. Y te van a decir, el hermano ese del escándalo, es de la iglesia tuya. Sí, sí. Ese es ese. Tristemente cometí un error, pero ese es mi hermano. Ese es mi hermano. Ese es mi hermano. El Señor no te deja, no. Él es un amigo leal. Un amigo fiel. Tenemos que imitar al Señor. Siempre está contigo. Cuando tú le fallas, está contigo. Cuando tú eres fiel, está contigo. Nunca te niega. Lealtad. Todas las esferas y los círculos y todas las relaciones. Lealtad. Y Dios va a seguir insistiendo en la lealtad. Porque la lealtad es parte del gobierno de Dios. Dios, corazón de Dios, un corazón fiel y es leal. Así va a ser el nuestro. En el nombre de Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 104-73. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga. Levántate, resplandice. Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí el Señor derrama sobre las naciones su Espíritu. He aquí el Señor derrama sobre las naciones su Espíritu. El Ministerio del Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Ramés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Ramés Fernández. Definimos que lealtad es la calidad de ser leal. Leal es el que guarda debida fidelidad y es incapaz de traicionar. Una persona noble, sincera, lealmente, significa de un modo leal, alguien que actúa con buena fe. Dijimos que la Biblia habla de la lealtad y hay sinónimos en la Biblia para lealtad. Dios usa la palabra fiel para hablar de alguna persona que es leal, persona fiel. Habla de fidelidad, de honestidad, de lealtad, de sinceridad. Son términos semejantes a lealtad. Pusimos algunos ejemplos negativos de deslealtad. Pusimos el ejemplo del mayordomo infiel. Que cuando el Señor le pidió que dé cuenta de su mayordomía para congraciarse y ganarse la buena voluntad de sus acreedores, le dijo al que debía 100, ponte ahí que tú debes 50 menos para cuando me voten de aquí yo tener alguien que me ayude por ahí. Y el Señor no le agradó esto del mayordomo infiel. Hablamos de Dalila, que Sansón le dio su corazón y lo traicionó. Hablamos de la acción de María y de Arón. Traicionaron a Moisés porque hablaron a la espalda de Moisés. Hablamos también de los hermanos de José, los patriarcas que traicionaron a José. Y se atrevieron a venderlo como esclavos, siendo su propio hermano. Eso es deslealtad. Hablamos de la deslealtad de Absalón, que se puso en la puerta de Jerusalén para conquistar el corazón de todos los que entraban y salían y venían a buscar un juez. Alguien que le hiciera justicia. Y se ganó el corazón del pueblo para luego rebelarse contra su padre. Algo muy triste. Tenemos el ejemplo de Aitofel, que era amigo y consejero de David. Que cuando Absalón se reveló, en vez de seguir a David, se unió a los rebeldes. Cuando David le dio su amistad y su compañerismo. Tenemos el ejemplo de Judas. Que Jesús le dio toda la deferencia, el amor. Por eso cuando Judas lo besó, Jesús dio a Judas con un beso entregas al Hijo del Hombre. Las palabras son fuertes. Muy fuertes. Porque yo te he tratado tan bien. Y tú me tratas de esta manera. Pero comenzamos a hablar de algunos ejemplos positivos de lealtad. Hablamos del ejemplo de Josué. Que cuando vio que algunos en el pueblo estaban profetizando, se puso celoso. Y vino donde Moisés y dijo, Moisés, páralos. En otras palabras, solamente tú debes profetizar. Y Moisés le dijo, no, ojalá que todos los hijos de Israel sean profetas de Dios. Pero admiramos la actitud de Josué. Era tan leal a su caudillo. Que le molestaba. Que alguien pudiera hacer lo mismo que hacía el profetizar. Cuán diferente a algunos, ¿verdad? Que son ayudantes o siervos de los siervos de los caudillos. Y lo que están deseando, codiciando su lugar. Esperando que se mueran o lo trasladen para yo ocupar su lugar. Él no. Josué era leal. Tenemos el ejemplo de Caleb. Hay un texto de Caleb. Donde Dios lo llama fiel. La palabra Caleb significa perro. Ustedes saben que no hay animal más fiel que el perro. Ojalá que muchos seres humanos se parezcan a los perros. Son fieles. Nadie se le puede acercar al amo con amenaza. Ellos olfatean. ¿Quién quiere hacer daño a su dueño, a su amo? Muchas veces el amo maltrata al perro. Le da su patada y lo manda por allá. Y el perro da la vueltecita y viene por este lado. Y pues a acariciar. Lealtad. El perro no sale donde otro dueño y dice. ¡Au, au, au! Usted no me quiere. Yo voy contigo. No. Sigue con su dueño. Y Josué es el perro de Dios. Hay belleza en la lealtad. Mucha belleza. Pusimos el ejemplo de Josué. Llegó a la casa de Potifar como un esclavo. Dios lo honró porque todo lo que Josué hacía, Jehová lo prosperaba. Y llegó a hacer la cabeza allí. Porque Potifar lo puso como siervo de los siervos, mayordomo, administrador de toda su casa. La Biblia dice que Potifar no preguntaba por nada. Solamente comía y se iba. De tanta confianza que le tenía a José. Pero el diablo le tenía una trampa. Le quería dañar las cosas a José. Hizo que la mujer de Potifar se enamorara de José. Ustedes saben que ella esperó un momento y lo metió en su habitación y trató de seducirlo. Pero la Biblia dice que cuando trató, José dijo, ¿cómo voy yo a hacer esto y a pecar contra mi Dios? Y dijo más, ¿cómo voy yo a traicionar a este hombre? Le dijo a la mujer, tu esposo ha puesto toda su casa en mis manos y lo único que me ha reservado es a ti. ¿Cómo voy yo a traicionar a este hombre que ha confiado en mí y me ha dado su corazón? Esa es lealtad, hermanos. Fíjense que él pensó en dos cosas. ¿Cómo voy yo a pecar contra mi Dios? Lealtad a Dios. ¿Cómo voy a hacer eso y a Potifar? Tomarle a su mujer. Lealtad, hermanos. Cuando una persona te honra de una u otra manera, honralo también. Honralo también. Hermano, Dios es agradecido. Yo aprendí algo muy lindo de Dios. Cuando nosotros entramos acá. Que yo duré meses diciéndole a Dios, Señor, ¿quiénes son los siervos que van a predicar en esas dos semanas? Y Dios no me contestaba. Y después me contestó. Van a predicar aquellos pastores y siervos que cuando ustedes estaban en su desierto, les dieron agua a beber. Aquellos que fueron fieles a ustedes y los honraron. Y se acordó Dios del pastor Rocha, que fue el pastor de la segunda iglesia bautista. Que cuando salimos de Egipto, nos abrió la puerta de su templo y nos dejó adorar en su templo por varios meses. Y lo trajo Dios aquí a predicar. Se acordó Dios de David Greco, que cuando entramos a Radiovisión Cristiana, nos abrió la puerta. Se acordó Dios del hermano Madis, que también nos ha tratado en Manhattan. Y se acordó Dios de otros siervos, lindos. Y a mí me ministro aquello. Porque Dios no se olvida del trabajo de amor y de fidelidad que alguien hace. Y ser agradecido es ser leal. Si una persona te dio la confianza, guarda esa confianza con todo tu corazón. Si hay un altercado entre esa persona y tú alguna vez, nunca te olvides del bien que te hizo una vez. Ahora estoy enojado, no nos llevamos, vamos a tener que separarnos, pero no me olvidaré. En aquel tiempo, cuando yo estaba mal, esa persona me bendijo. Esa persona me dio la mano, me levantó, me dejó entrar a su casa. Cuando yo estaba abandonado sin casa, me llevó allí a su trabajo, a su bodega, a donde sea, y me ayudó. Me bendijo. Me recogió. Nunca lo podré olvidar. Aunque tengo ese altercado con esa persona ahora, pero no me podré olvidar de aquel. Eso es lealtad. ¿Cómo podré yo hacerle daño a alguien que me ha hecho bien? Jamás. Alguien dijo que devolver mal por mal es humano. Devolver mal cuando te hacen bien es diabólico. Y devolver bien cuando te hacen mal, eso es divino. Eso es de Dios. Así que devolver bien por bien es humano, ni siquiera tiene mérito. El que devuelva bien por bien, diga, siervo, inútil soy. Porque lo que había que hacer hizo. Porque aún los perros, cuando usted le tira siempre la carnita, lo defienden a usted. Hay que ser agradecido. Nunca se olvide de alguien que le dio de beber en el desierto. Sea leal. La gratitud es lealtad. Cuando alguien se fíe en ti, protege esa confianza. Porque eso es de Dios. No hay vacuna en la iglesia. No hay una vacuna que proteja más a la iglesia de la enfermedad, de la rebelión, de la traición y de otros males que acarrean cosas terribles en la iglesia. Es la lealtad. La lealtad primeramente a Dios. La lealtad a nuestros líderes. Lealtad a nuestros hermanos. Eso es precioso. El diablo va a encontrar una muralla alrededor de la iglesia cuando hay lealtad. Cuando alguien viene a seducirte para que tú hables en contra de tu hermano, de tu líder o de quien sea en la iglesia. Por favor. ¿Cómo usted se atreve a venir a mi casa, llamar por teléfono, que yo hable mal del anciano de mi iglesia, de mi pastor, de mi hermano? Sea quien sea. No sea líder en la iglesia. Ese es mi hermano, carne de mi carne, hueso de mis huesos. Adoramos juntos al mismo Dios. Nos hemos entregado con todo el corazón a esta causa. Hemos dejado del mundo el placer, el pecado. Nos hemos echado del diablo en contra por servirle a Cristo. Y ahora yo le voy a meter una puñalada, le voy a meter la espada por la espalda. Es un soldado de mi ejército. Por favor. Esa fue la lealtad que mostró Jonatán hacia David. Una lealtad tremenda. Preciosa. Vengan conmigo a 2 Samuel. Capítulo 12. Comenzando con el 26. 12-26. Dice aquí la palabra. Joab peleaba contra Rabá. La palabra Rabá significa grande. De los hijos de Amón. Y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David. Diciendo. Yo he puesto sitio a Rabá. Y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda. Y acampa contra la ciudad. Y tómala. No sea que tome yo la ciudad. Y sea llamada de mi nombre. En otras palabras. Ya yo la tengo tomada prácticamente la ciudad. Pero yo quiero que tú vengas con los hombres que quedan contigo. Y tú entres a la ciudad. Y sea tú el héroe. El líder. El conquistador. No sea que venga yo y me meta. Y después lleva mi nombre a la ciudad. La ciudad no puede llevar mi nombre. Yo no soy rey. El rey eres tú. Así que la ciudad debe llevar tu nombre. No el mío. Así que adelántate. Aunque yo la tengo sitiada. Ya prácticamente tomada. Pero yo no quiero que la gente conmigo. ¡Eh! ¡Job lo hizo! No. Que lo hizo el rey. Y el rey se lleva el honor. Porque ese es mi rey. Yo soy el capitán del ejército. Él es el rey. Y dice el versículo 29. Juntando David a todo el pueblo. Fue contra Rabá. Y combatió contra ella. Y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey. La cual pesaba un talento de oro. Y tenía piedras preciosas. Y fue puesta sobre la cabeza de David. Y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella. Y los puso a trabajar con sierras. Y con trillos de hierro. Hayas. Etcétera. 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 Lo que quiero enfatizar es. La lealtad de Joá. Hacia su rey. Que es un ejemplo de la lealtad de nosotros hacia Cristo. La palabra Rabá significa grande. Grande. Todo lo que usted conquiste. Debe ser de Cristo. Grande. Todo lo que usted conquiste. Debe ser de Cristo. Porque usted trabaja para su rey. Y si yo trabajo para una compañía. Todo lo que yo produzca es de la compañía. Si yo trabajo para un rey. Todo lo que yo conquiste es para mi rey. Toda fama. Todo honor. Toda realización. Todo logro. Todo éxito. Debe ser para mi rey. Yo no voy a entrar a la ciudad. Y le voy a coger la corona al rey. Y me la voy a poner en la cabeza. Porque a mí no me toca ponerme la corona. La corona es de rey. Toda conquista en el reino pertenece a Cristo. Cuando queremos usurpar la gloria de Cristo. Somos desleales. Somos traidores. Y aprendemos de Joab. Lealtad a su rey. Este hombre me puso como capitán de su ejército. ¿Cómo voy yo a usurparle? A robarle gloria. Todo lo que se conquiste es anexado a su reino. Yo no soy el rey. Eso es lealtad. Y aprendemos mucho de ese ejemplo. De fidelidad. Vengan conmigo a Deuteronomio capítulo 32. Versículos 4 y 5. Deuteronomio 32, 4 y 5. Dice aquí, hablando de Dios. Él es la roca. Cuya obra es perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud. Todos los caminos de Dios son rectitud. Dios de verdad y ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos. Es la mancha. Generación torcida y perversa. Noten ustedes cómo describe a Dios. Lo describe como perfecto. Todos los caminos son rectitud. Es un Dios de verdad. Ninguna iniquidad en él es justo y recto. Y no hay corrupción en Dios. Usa ahí como cinco adjetivos. Para que miremos cómo es Dios. Para describir su lealtad. En él no hay corrupción. En él no hay engaño. No hay mentira. Todo es recto. Diáfano. Limpio. Transparente. Ese es nuestro Dios. Y así tenemos que ser nosotros, hermanos. Leales. La lealtad comienza en el corazón. Se refleja en la conducta. Hay que ser leales acá. Leales a Dios acá. La verdadera lealtad es integridad para con Dios. Él cuando usted en su pensamiento rechaza todo pensamiento corrupto. Todo pensamiento que sea de esa lealtad a la santidad de Dios. El cristiano fiel vive luchando con sus pensamientos. Batiándolos. Rebatiéndolos. Resistiéndolos. Porque yo tengo que ser leal a una relación. A la relación con mi Dios. Y el que me llamó a mí es santo. Y es recto. Puro. En él no hay iniquidad. Y así deben ser mis pensamientos. Por consiguiente, todo lo que se parece a pecado, a corrupción, a mentira, engaño, a hipocresía, a todo tipo de tentación carnal, toda lascivia, debe ser sacada de mi mente. Y voy a estar batallando con aquellas pasiones que quieren batallar contra mi alma. Para mantener pureza para mi Dios. Mantener mi virginidad para mi Dios. Porque el que me llamó es santo. Y para hacerme santo, él derramó su sangre. Y por mi pecado fue clavado. Por consiguiente, yo no voy a vivir más en el pecado. Voy a ser fiel a mi Dios. Aún en mis pensamientos. Es aquí que comienza en el corazón. La lealtad. La lealtad al esposo. Comienza en el corazón. En los pensamientos. Cuando el diablo me quiere seducir y me quiere guiar la mirada hacia otro hombre que no es mi esposo en ese momento nadie lo va a saber que yo estoy codiciando a otro pero en ese momento yo se va a ser leal. Este fue el hombre que Dios me dio a quien yo amo. Y aunque el diablo me quiera arrastrar a una atracción que no es santa yo voy a rechazar ese pensamiento. No solamente por fidelidad a mi Dios sino a esa persona. Yo voy a ser fiel aún en pensamiento. Esa es la verdadera lealtad. Y eso glorifica al Padre. El esposo tuyo nunca va a saber que tú fuiste leal en el pensamiento. Pero hay un Dios en el cielo que sabe recompensar a los píos y a los temerosos. Es ahí que está la belleza de la lealtad. El diablo es astuto. El diablo traslada tus pensamientos. El diablo se vale de tus frustraciones con tu esposo y con tu esposa y te pueden abrir fantasías. Si aquel fuera mi esposo. Y comienzan los pensamientos. Y dice ¡Párelo! Y diga el diablo mentiroso ¿Para dónde me llevas? Este fue el esposo que Dios me dio. ¿Para dónde me llevas? El diablo te hace vivir las cosas en pensamiento. No esté deseando que se muera la pobre mujer. Para veces se te da la fantasía. Reprende al diablo. Porque ya tú lo estás matando a tu compañero o compañera con el pensamiento. El diablo es sucio, hermano. Eso es deslealtad. Después está diciendo ¡Ay, yo te amo, Jani! Yo te amo. Y por dentro pensando que se muera o algo para que para casarme con el alto, rubio, elegante, el de Hollywood aquel, el fuerte. Santo es el Señor. La lealtad comienza en el corazón. Lealtad. Dile al diablo yo no quiero otro hombre sino el que Dios me dio. Yo no quiero otra mujer que la que Dios me dio. Con esa mujer quiero terminar mi vida y mi ministerio con este hombre. No con otro. Con esa persona. No estoy deseando la viudez para convertirte en otra cosa. Por favor. Lealtad a Dios. Lealtad al esposo. Al esposo. Dios nos ha revelado que como la relación que tenemos con nuestro cónyuge, con el esposo o la esposa, es un tipo de la relación que tenemos con Dios. Así como tú tratas al esposo, así tú tratas a Dios. Así como tú tratas a la esposa, así tú tratas a Dios. Es muy parecido. Es muy parecido. Porque ¿qué es lo que representa en la tierra la relación Cristo-Iglesia? Es el matrimonio. Así que, ese Juan, que si no amamos a los hombres a quien vemos todos los días, ¿cómo vamos a amar a Dios que no hemos visto? Si no eres leal a la esposa, a la esposa, ¿cómo vas a ser leal a Dios? Hay que ser leales. No hay virtud más linda del Espíritu Santo que la lealtad. Ojalá que la amemos de todo corazón. Nadie me hable en contra de mi esposo. De mi esposa. Nadie. Yo no se lo permito a nadie. Yo voy a ocultar la debilidad de mi compañero, de mi compañera. La voy a ocultar. El amor cubre multitud de pecados. Guarda la vergüenza de su esposa. La vergüenza de su esposo la cubra. Tenga un escudo todo el tiempo ahí cubriendo, 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 cubriendo. La debilidad. Nadie la vea. Aunque sea tan vista que todo el mundo la vea. Que no vea nada. Cúbrala. Métase detrás ahí. Es más, que esa es la culpa. Cristo llevó la cruz por usted. Diga, no, eso soy yo, soy yo, hermano. Soy yo que lo hice. La culpa es mía, soy yo que... Glorifica el Padre. La lealtad. O no llevo a Cristo a tus pecados. Dije, Padre, castígame a mí. Exonéralos a ellos. Y hay que amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Por eso el Señor dice que el que no ama a su hermano no lo ama a él tampoco. El que le hace un bien al hermano se lo hace a él. Tú no puedes ligar a Cristo de la iglesia porque Cristo es la cabeza y la iglesia es el resto del cuerpo. Están pegados. Por eso digo que trate mal a uno de estos pequeñitos. A mí me trata mal y que le da un vaso de agua fría no morirá esa recompensa. El que se mete con ellos se mete conmigo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo no estoy persiguiendo. ¿Quién tú eres? Jesús. Yo no te he perseguido. A ti estoy persiguiendo a esta gente. Eso soy yo. Ellos soy yo. Yo soy la cabeza de ese cuerpo. Tú estás persiguiendo al cuerpo. Me está hiriendo a mí. Ah, yo no entendía decía Saulo. Después lo entendió. Cuando llegó a ser parte del cuerpo lo entendió. Ay, ¿quién le hablaba a Pablo de la iglesia? Hable bien de su iglesia. Es la mejor iglesia de la tierra. Aunque no sea verdad. Pero usted es leal. Mis hermanos son los mejores hermanos que hay. Lealtad. Eso es belleza de Dios. Donde hay lealtad hay bendición de Dios. Porque está el corazón de Dios. No hay nadie más leal que Dios. Dios es leal a su Hijo. El Hijo es leal al Padre. El Espíritu Santo no habla de él. Habla del Hijo. Y trata de que todo el mundo le dé la gloria a Cristo. Porque sabe a lo que vino. No a buscar su gloria sino la gloria de que lo envió. ¿Quién lo envió? Cristo. Porque Cristo dice yo le voy a rogar al Padre que envíe al Consolador. Jesús era real. Jesús era honesto. Miren, las palabras que yo hablo todas las palabras me las dio Dios. No son mías son de Dios. No me glorifiquen a mí glorifiquenle porque las palabras son de Él. Es más, yo estoy aquí porque el Padre me dio un mandamiento y toda la gloria se la daba al Padre. Eso es lealtad. Y el Padre dice adoren al Hijo para que no se enojen. Adórenle todos los ángeles. Lealtad. Es muy linda la fidelidad. Vengan a Segunda de Reyes conmigo. Segunda de Reyes 12. El 12 dice ya los albañiles y canteros y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Le daban el dinero a los albañiles a los canteros y dice más de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová no se hacían tazas de plata ni despabiladeras ni jofainas ni trompetas ni ningún otro utensilio de oro ni de plata se hacía para el templo de Jehová porque lo daban a los que hacían la obra y con él reparaban la casa de Jehová y no se tomaba cuenta los hombres en cuyas manos el dinero era entregado para que de ellos para que ellos lo diesen a los que hacían la obra porque lo hacían ellos fielmente el dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaba a la casa de Jehová porque era de los sacerdotes aquí hay un ejemplo de fidelidad a estos hombres se le daban todo el dinero y no se le pedía cuenta que saben que en toda empresa se pide cuenta a ellos se les entregaba el dinero no se hacían las cosas ni trompetas ni esto ni aquello ni un utensilio se les daba el dinero a ellos a los carpinteros albañiles y no se le pedía cuenta no se le pedía cuenta porque ellos eran fieles eso es integridad que cuando Dios nos delegue las cosas santas mi cuenta nos pide yo conozco a Abraham y yo sé que guardará a sus hijos en su casa después de sí yo conozco a Abraham yo le doy el voto de confianza a Abraham es un hombre fiel hay que pedirle cuenta miren lo que dice 2 Timoteo 2 2 para corroborar eso 2 Timoteo 2 2 dice aquí lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros a quienes hay que encargar de las cosas santas de Dios a hombres como fieles y la fidelidad es lealtad es un aspecto de la lealtad porque cuidaban tanto y no se metían el dinero a los bolsillos porque eran leales a Dios porque eran íntegros porque eran leales porque sabe que Dios los honró dándoles aparte en su obra honraban a Dios y Pablo dice lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos hombres fieles Dios le va a encargar su obra a los hombres fieles a los hombres idóneos a los hombres leales leales hombres que prefieren ser culpados por guardar silencio mejor que me atribuyan el problema a mí pero no abro mi boca mejor voy a sofrir la grave pero no voy a abrir mi boca aunque por mi silencio crean que yo hice algo malo voy a callar proverbios 11 13 dice el 12 proverbios 11 12 y 13 dice el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo más el hombre prudente calla el callar por ser íntegro es lealtad dice versículo 13 el que anda en chismes descubre el secreto más el de espíritu fiel lo guarda todo qué pasa con el que anda en chismes descubre secretos gente que son expertas descubriendo secretos porque saben hacer preguntas parece que trabajan con la FBI CIA son terribles acá y si viera cómo se cubren de sinceridad díganmelo para orar y usted lo vea así se lo voy a decir para que ore descubriendo los chismes eso es esa lealtad el tratar de orientarse de cualquier cosa que perjudica a otros para yo curiosear o para yo proclamarlo compartirlo con otros para hacer daño a otros es esa lealtad especialmente a mis hermanos pero aquí dice más el de espíritu fiel lo guarda todo guardar silencio es lealtad especialmente como se está guardando la debilidad de sus hermanos la lealtad a veces vemos la lealtad entre los impíos y caramba si los hijos de las tinieblas son a veces leales ¿te han visto esta famosa obra española Fuente Ovejuna? que el pueblo al final cansado de tanto abuso mata al comendador porque abusaba de ellos ¿no? entonces cuando vinieron las autoridades a preguntarle al pueblo ¿quién mató al comendador? y el pueblo decía Fuente Ovejuna señor Fuente Ovejuna era el pueblo pero fue uno que lo mató ¿no? ¿quién mató al comendador? Fuente Ovejuna señor ¿quién es Fuente Ovejuna? el pueblo entero pasó también con la historia de Espartaco también los hermanos le dijeron a todos los señores de Espartaco díganos quién es Espartaco lo matamos a él y los libramos a todos ustedes y estaban todos ahí miles y estaba Espartaco ahí y se levantó uno y dijo ¿quién es Espartaco? yo soy Espartaco no era él Espartaco y cuando lo iban a coger se levantó otro yo soy Espartaco 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 y mira yo soy Espartaco lo crucificaron a todos y nunca subo groma quién era Espartaco es rebelde eso es lealtad lealtad a una causa humana ¿qué hacían los comunistas? se prendían vivos así para protestar se enredaban en asuntos se ponían un gasolina y fósforo para protestar yo conocí amigos hermanos que lo mataron con torturas y no dijeron que eran sus líderes por una causa humana que ya no existe ¿cuánto más por Cristo? lealtad a Cristo Policarpo el obispo de Esmirna el viejito tenía más de 80 años cuando lo llevaron uno de los padres de la iglesia y lo llevaron delante de las autoridades para que negara a Cristo y le dijeron tú tienes que maldecir a Cristo para saber si tú eres cristiano o no si te retractaste o no ¿cómo voy yo a maldecir a aquel que me ha bendecido tanto mi vida? si no lo maldices te prendemos prendan total ustedes van para el infierno yo no hagan lo que quieran y cogieron al pobre viejo y lo acabaron pero no negó a su señor fue leal a su Dios y la historia del cristiano está llena de hombres y mujeres santos que no renunciaron a su fe solamente tiene que decir maldigo a Cristo y eran salvados ya jamás voy a maldecir a mi Cristo y a veces le decía maldigo a Cristo bendigo a Cristo ahí lo mataban se lo llevan a los leones pero eran leales a su fe a su señor y a su Dios y porque ellos eran fieles la palabra llegó a nosotros ustedes ven este libro usted lo conseguía ahora por 5 dólares y 3 dólares este libro ha sido preservado con sangre con lealtad ojalá tener tiempo para hablar siglo por siglo de la lealtad de los santos de Dios para que este libro llegara por siglos el que leía la vida lo mataba y que lo encontraban con una Biblia lo quemaban vivo en la hoguera y los valdenses por ejemplo que eran cristianos de Italia y Francia y los piamontes ellos perdían sus propiedades o le quitaban sus bienes y ellos eran contrabandistas de Dios ellos tomaban la Biblia y la escribían con la mano la escribían en trozos de papel capítulos enteros porque estaba prohibido y entonces se metían a la ciudad en burros a vender su mercancía y cuando estaban haciendo la transacción decían mira esto es un regalito y les regalaban un rollito de papel y ahí estaba escrito el evangelio de San Juan capítulo 14 la gente se lo llevaba a la casa y cuando lo delataban salían a buscarlo a veces lo tomaban y los mataban los quemaban y se arriesgaban para llevar la palabra escrita el libro este y ahora usted tiene todas esas porciones ahí todas juntas y no sabe que millones murieron para que este libro llegara a usted hoy millones millones de la historia del cristianismo millones murieron para que usted tenga una Biblia ahora y le hace un salmo dieron sus vidas si uno va a su vida la Biblia no tuviera como está aquí hoy escrita fuera otra la historia pero dieron sus vidas y cuando el diablo mataba a uno se levantaban cien por el testimonio de fidelidad de ese hombre decía Tertuliano que la sangre de los mártires era semilla porque cuando el diablo mataba a uno por el testimonio de ese que moría bendiciendo a Cristo se levantaban cien por eso el diablo cambió la estrategia y dijo ya no matemos más porque entre más matamos más se levanta ahora vamos a decirle que todo está bien dejemos los que vivan tranquilos en la sociedad y lo engañamos de otra manera y se acabaron las persecuciones y entonces se levantaron los cristianos desleales ustedes ven que en esos países comunistas o musulmanes donde ser cristiano he vivido muerte los cristianos son columnas en el templo de Dios ahí no hay bendita tú eres como dicen en Santo Domingo cristiano cristiano auténticos porque el que vive en esos países porque son leales a Cristo allá no están pasando canales HBO están orando y ayunando y sirviéndole al Señor y resistiendo toda persecución y toda oposición de la calle hay que decirle que vengan a la iglesia no hay que decirle nada son los primeros que llegan ahí y están unidos los hermanos y no hay chisme ni hay rebelión ni nada ¿por qué? porque hay una causa que los une ¡Cristo! y la lealtad a su Cristo porque la lealtad junta en la iglesia primitiva había lealtad y nadie decía esto es mío es mío nadie tenía nada todas las cosas eran comunes vendían las casas aquí está mi casa lealtad y somos una sola cosa todos lo mío es de todos y lo de todos y lo de todos es mío lealtad ese es mi hermano parte de mi cuerpo lo voy a amar lo voy a considerar voy a velar por su necesidad voy a estar con él ese es mi hermano mi familia voy a defender a mi gente nadie me hable de mi fe nadie me hable de mi iglesia nadie me hable de mis hermanos yo estoy dispuesto a sufrir el agravio por ellos el insulto cuando uno de ellos cae y el mundo se ríe o lo ridiculiza me está ridiculizando a mí ese es mi hermano cayó hizo el escándalo pero mi hermano no 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 ese no es hermano mío no no ese es mi hermano si ese ensució digan lo que digan de mí también porque ese es mi hermano yo no lo voy a negar ahora porque cayó ese es Jimmy Swag ese es mi hermano caído como está es mi hermano o no mi hermano no era mi hermano años antes que yo lo oía y era ministrado ahora es mi hermano caído así apaleado es mi hermano o no ah no no ahora tiene lepra ahora no el mundo no quiere saber de él no es mi hermano ese es mi hermano ese es un siervo de Dios caído aplastado si Jehová permitió su caída para enseñarnos a todos aunque ella perdió su influencia aunque se esté arrastrando ahí buscando al Señor ese es mi hermano y hablaron de él hablaron de mí yo soy parte de la iglesia de la cual eres miembro y del cuerpo lealtad dile gracias ese es mi hermano si claro porque está en honra como que es en deshonra no ese no es mi hermano como es la cosa aquí nos llevamos la honra y la deshonra porque somos leales los unos a los otros o no cuando el hermano cae lo niego cuando hablan bien ese es mi hermano lealtad lealtad el corazón leal lo sufre todo por amor al pacto al compromiso no hay nadie más fiel que Dios él es un pacto y aunque nosotros seamos infieles él permanece fiel y te van a decir el hermano ese del escándalo es de la iglesia tuya si si ese es ese tristemente cometí un error pero ese es mi hermano ese es mi hermano ese es mi hermano el señor no te deja no él es un amigo leal amigo fiel tenemos que imitar al señor siempre está contigo cuando tú le fallas está contigo cuando tú eres fiel está contigo nunca te niega lealtad todas las esferas y los círculos y en todas las relaciones lealtad y Dios va a seguir insistiendo en la lealtad porque la lealtad es parte del gobierno de Dios corazón de Dios un corazón fiel y es leal así va a ser el nuestro en el nombre de Jesús esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida si deseas recibirlo en su forma original puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza PO Box 70 Bronx, Nueva York 104-73 o visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga www.elamanecer.org www.elamanecer.org www.elamanecer.org